Bueno, vamos al punto 3, acá lo tenemos a José Iñuela, a Michelo, este periodista que ni siquiera es de acá de Salta, no sé cómo llegó, quién le habrá pagado el pasaje, pero bueno, vino solamente a cubrir el caso de Michelo, de las amenazas, y se tomó el palo, ¿no? Él lo vendió a Michelo como que tenía muchísimo miedo por las amenazas, y después Michelo me amenazó a mí, me dijo que me iba a agarrar en la calle, etc., pero está bien, él lo vendió así, la gente se lo compró, perfecto, por más periodistas así, ¿no? Lo más curioso es esto, este periodista, después de hacer la entrevista a Michelo, se juntó con Emiliano Estrada, o sea, medio raro, ¿no? ¿Qué opinás, Michelo? ¿Por qué no hablás de Eduardo José Virgili, también que te mencionó el 5 de abril, está en mi perfil el video? Hablá de Emiliano Estrada, hablá de todos, porque ahora vos salís a decir, no, que me quieren hacer pelear con todos, das 3.000 vueltas para dar tu opinión acerca de Emiliano Estrada, pero bien que con Pino Paz Posse vos saliste, no tuviste ningún problema en ensuciarlo hasta con una noticia falsa del diario Pinorte, así que que me vengas a decir vendido a mí solo porque entrevisto a políticos, dale, amigo. Yo sigo siendo liberal, te cuento, ¿eh? No como vos que primero apoyabas a mi ley y ahora te diste vuelta, o sea, ahora pasamos al punto 4, gente. ¿Saben qué es lo gracioso? Que este tipo está en contra de la dolarización, está en contra de mi ley de un momento al otro, claro, porque se dio cuenta que como este tipo gana en dólares, vos cuando sos creador de contenido vos ganás en dólares porque así pagan las redes sociales en dólares, entonces viene a decir que dolarizar es lo peor que le puede pasar a la Argentina, porque claramente, mira lo que le conviene, a este tipo realmente no le importa el pueblo. Y para cerrar, todos acá queremos que se mejore la situación del agua en Salta. Vos, Michelo, me parece que lo que estás haciendo es querer quedar como el superhéroe y tratar de ensuciar a los demás influencers, a las personas que no hacen lo mismo que vos de mostrar el agua, como si fueran personas que no quieren que haya agua en Salta, como si fueran que culpa de ellos no haya agua en Salta, para vos quedar como el superhéroe. Y hermano, aprende a dejar de lado las cuestiones personales, no las mezcles con la política, y así vamos a llegar todos juntos a un mejor destino.